Y en este espacio que ya se convierte en tradicional y que mucha gente espera, y para el que siempre tenemos un nombre a quien invitar, que trata de ser heterogéneo, diverso, que busca gente de todas las actividades, de todos los barrios, de todas las edades, encuentro ahora a una jovencísima que se llama María Paz Regino y a quien tengo en línea. ¿Cómo estás, Pachu? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Alfredo? Bien. ¿Y vos podés hablar un poquito más alto? Sí. Bueno, genial. ¿Estás bien? Sí, ahí está mejor. ¿Cómo va? Bien, bien. Todo bien. Bueno, lo primero es lo primero. Muchas gracias por aceptar esta invitación. No, por favor. Un placer. Muchas gracias. Contanos, contanos de tu vida, cómo es hoy. ¿Cuál es la foto, me gusta decir, de hoy, desde tu profesión? Estás como empezando, pero ya tenés algo de experiencia. Contanos cómo estás. Bien. La verdad que muy contenta porque Navarro me ha ofertado, digamos, diversas experiencias. La verdad es que cuando vine acá, me encontré con que, bueno, hace dos años no lo hubiese pensado. Hace dos años que regresaste, digamos. Sí. Y cuando vine, en realidad, lo primero que me surgió fue trabajar en el hogar de niños. Ajá. Que fue una experiencia hermosa. Y ahí estuve nueve meses y después me empezaron a surgir esos trabajos que te contaba, que fue mi presentación, digamos. Y la verdad que es una alegría enorme poder trabajar acá. Digamos que el hecho de poder trabajar acá en Navarro te va abriendo puertas lentamente en lo que a vos más te gusta. Sí, la verdad que, y además que superó mis expectativas porque uno por ahí piensa, bueno, ahora que terminé la carrera, ¿qué es lo que se viene? Porque es de incertidumbre creo que la mayoría de los estudiantes. Sí, generalizado, claro. Y cuando surgió esto de volver a Navarro, la verdad es que no me esperaba sinceramente que vayan surgiendo esos trabajos. Y la verdad que gente admirable y muy profesional y trabajar en equipo, como había dicho también en la presentación, a mí me parece fundamental. Con distintas miradas. Yo trabajo con trabajadoras sociales, con psiquiatras, entonces el saber, digamos, desde otro lugar también me parece fundamental. Claro, es notable que hoy por hoy los profesionales, en lugar de encerrarse en un concepto de decir, bueno, yo soy psicóloga y veo las cosas desde aquí, voy hacia allá. Todo ese interdisciplinario, como vos decís, se escuchan otras miradas, se analizan y se potencian, ¿no? En los resultados se potencian, lo cual enriquece también a uno mismo. Sí, tal cual. Hoy en día en el hospital, el equipo de salud mental tiene acompañantes terapéuticos también, me parece un rol también súper importante, y esto se formó aproximadamente en julio del año pasado. Bien, en poco tiempo... Pachu, y me gustaría saber con tu juventud, pero también con tu experiencia, cómo proyectás tu propia carrera, tu propia carrera de compromiso comunitario, digo, no desde lo, estrictamente desde lo personal, sino como veo que te gusta abrirte a la comunidad, ¿cómo la proyectás vos en tu mente hoy? Y yo creo firmemente en esto de trabajar en equipo y de ver qué es lo que cada uno puede hacer desde su lugar como sociedad, como bien decías vos, eso de qué mirada o qué aporte puede dar cada uno. Bueno, me parece que hoy en día como sociedad está mostrado en un lugar que, bueno, siempre se puede mejorar desde ya, pero particularmente nos toca atravesar un contexto difícil, y me parece que, bueno, eso también va a ser como un antes y un después también para muchas personas. Hace, dese, antes corona, después del corona. Sí, 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 seguro. No digo que todo, para todo el mundo sea un antes y un después, pero probablemente para la mayoría tenga un impacto, como lo vemos hoy en día, digamos, a través de publicaciones o de comentarios de la gente. Y en ese después, en ese después, ¿qué ves para vos, en tu tarea, en tu profesión? Yo creo que va a haber mayor demanda, digamos, profesional, al equipo de salud mental, por una cuestión de que antes, por ahí, por suerte, hemos cambiado un poco la mirada hacia la psicología, porque hace un par de años era otra postura, quizás, que la sociedad tomaba. ¿Cómo se llama paradigma? ¿Otro paradigma? Exacto. Decía, no, yo no estoy loco, que viera el psicólogo. Claro, tal cual. Digo desde mi mirada personal, digamos, esto. Pero me parece que hoy en día hay como mayor aceptación de que, bueno, hay cosas que uno no las puede resolver solo y necesita una mirada de alguien un poco más objetiva, porque a veces pasa que estamos inmersos en la familia o se lo cuenta, digamos, a los amigos y no es la misma intervención. Claro, claramente. Claro, una mirada más amplia no necesariamente quiere decir hablar con gente amiga. Exacto. Y, bueno, a nivel personal me he dado cuenta de eso, que por ahí la gente tiene como esa necesidad de decir, bueno, quiero tener mi espacio para mí y poder hablar sobre mis cosas con alguien más. Ajá. La gente, el ciudadano, el vecino. Sí. Ajá. Quiero tener mi espacio para mí y hablar con alguien más de todo esto que me está pasando. Claro. Y, bueno, hoy frente a esta situación, también, por ejemplo, nosotros desde el hospital tenemos un número de emergencias para contención por esto específicamente del coronavirus. Ajá. Y nos pasa, bueno, que hemos recibido un montón de llamados y por ahí esto también hace ver que, bueno, ante una dificultad o presentar angustia, síntomas de ansiedad, la gente por ahí toma este recurso también, el decir, bueno, me comunico y me hablo hacia, no sé, quien me atienda. Claro, porque también eso, el teléfono va, digamos, un día por cada profesional. Perdón, Pachula, a ver, vamos a chequear el teléfono, es el 2272-40-06-08. Sí. 40-06-08. Bueno, allí hay cada día un profesional que está atento. Es como que el teléfono se traslada en turno para determinados profesionales. ¿Es así? Sí. Y entonces yo estoy... Tal cual, las 24 horas. Entonces yo estoy en un momento de, no sé, con esto de la cuarentena, estoy en un momento de angustia, de soledad, que no sé qué hacer, no sé a quién recurrir, no sé, no quiero ponerme al que tengo cerca familiarmente, lo llamo a ustedes. Tal cual. Entonces, sí, muchas veces pasa que o es una convivencia difícil, porque la verdad es que ese contexto nos encontró de nuevo todos en casa, que por ahí hay muchas personas que no estaban acostumbradas a convivir todo el día, o también otra realidad que hay muchas personas también viviendo solas. Sí, yo estoy hablando de una situación que sería la mía, estar solo, pero hay otras en las cuales hay problemas de convivencia porque están los chicos y estamos todos juntos y el espacio es chico y a lo mejor es. Exacto. Y entonces, ¿cómo? No quiero ser imprudente, ni muchísimo menos, pero digo, ¿cómo encara a la gente? Si se llama, hola, estoy preocupado, ¿cómo encara una situación así? Sí, generalmente relatando por ahí qué síntomas tiene o qué es lo que le está pasando últimamente, y uno puede llegar a orientar, bueno, si necesita algún seguimiento, tanto psicológico como psiquiátrico, porque eso también tiene que ver, bueno, si se está pudiendo descansar bien, si se está alimentando bien, todo un montón de cuestiones también a tener en cuenta. ¿Y cuánto dura una charla telefónica de este tipo? ¿Cuánto dura una charla? ¿Una charla telefónica de este tipo cuánto dura? ¿El tiempo que sea necesario? Y sí, 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 aproximadamente puede ser de 20 minutos o más, o más. ¿Y cómo sigue? Porque no acaba ahí la cosa, bueno, bueno, cuídate, chau, 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 chau. ¿Hay un seguimiento? Claro, tal cual. Sí, en primera instancia se le piden obviamente todos los datos, como para también, bueno, como te decía, evaluar si es necesario un seguimiento, que la mayoría de las veces sí, porque es como vos decís, por ahí está bueno que no quede en ese llamado y ya está. Entonces, semanalmente se le brinda una orientación, contención. ¿Y cómo es trabajar en el barrio Mataderos? La verdad que a mí me encanta. Ajá. Es una experiencia realista y de hecho, bueno, la estoy extrañando porque actualmente se pasó oncología para la salita del barrio Mataderos y nosotros atendemos todo virtualmente de manera remota, pero bueno, ojalá que pronto podamos volver. La verdad que es muy lindo porque, bueno, ahí estoy con la enfermera Silvia Carengo. ¡Uh, un huracán ahí! ¡Uh! Que es, la verdad que la alegría de las mañanas. ¿Es la alegría de las mañanas? ¿En serio? Sí. Que le pone onda, energía y le pone todo. Sí, y bueno, también estábamos con la médica clínica Verónica Schottengen. Ajá. También está Albertina Gómez Dinaco como psicopedagoga. Sí. Y hay un equipo de profesionales también, re lindo. Bien, eso desde lo profesional y queriendo proyectarte y queriendo trabajar en equipo y queriendo, bueno, servir a la comunidad con un compromiso comunitario, como digo, queriendo ir adelante con esa juventud que tenés. Y en lo personal, en lo familiar, hablanos de tu familia. Bueno, en mi familia, como te decía, yo me encontré viviendo de nuevo con mi papá. Sí. Que siete años estuve viviendo sola en Capital. Así que imagínate, fue un cambio, creo que para todos. ¿Y qué tal estuvo eso? Y la verdad que podría decir que bastante adaptada, aunque bueno, mi idea también es en un futuro no muy lejano volver a vivir sola. Es sano también eso. Y sí, también para que cada uno tenga su espacio, viste, que es necesario eso. Claro. Y bueno, la verdad que acá cuando volví a Navarro me encontré con un montón de cosas que notaba que por ahí en Capital no las tenía, que es esto de lo familiar. Y acá haces tres cuadras y te encontrás con, bueno, con mi tío, hago diez cuadras de tierno de mis abuelos, o sea, de esa cercanía. Y decir, bueno, voy caminando a tomar, no sé, un mate. Ahora no, ¿eh? Ahora no. Ahora en ese momento obviamente que no. Contame cómo vivís vos en lo particular, en lo personal, la cuarentena, estás de acuerdo, crees que hay que respetarla. Nosotros hoy decíamos que en nuestra opinión en Navarro tenemos que ser conscientes y darle como una vuelta de rosca y como volver a la cuarentena. ¿Qué opinás vos? Sí, la verdad que yo creo que fue una medida súper necesaria y que lo es. Creo que por ahí también al no haber ningún caso es como que la gente se relaja en eso. Sí, pero en Marcos Paz crecen los casos y en Luján hay 30. Sí, exacto. Por eso, o sea, estamos rodeados de alguna manera. Yo creo que también es una cuestión de concientizarse y concientizar también al otro. Porque muchas veces pasa eso, que hay gente que se tiene como mayor conciencia de la gravedad y hace las cosas exactamente bien. Y bueno, se ve un poco de todo también. Pero en lo personal me pasó que es como reorganizar, bueno, entre lo laboral y lo personal. Yo me hago rutinas, hago ejercicio y uno encuentra y trata de darle una vuelta a todo. Es como que finalmente somos como animalitos de costumbres y terminamos habituados a algo. Cuesta un poco más, un poco menos, pero le vamos buscando la vuelta, ¿no? Tenemos esa capacidad, digamos, de adaptarnos y también de flexibilizar un montón de cosas. Porque si pensábamos esto hace un par de meses atrás, era algo intensado. Era algo increíble. Totalmente intensado. Todavía nos encontramos hace 70 días en esta situación y la verdad es que le preguntás por ahí a algún vecino y te dice que por ahí no le está pasando tan bien. Y otras personas te dicen que ya se han adaptado a ciertas rutinas que después les va a costar volver a lo habitual. Sí. Esto de que dicen se enamoró de la cuarentena. Sí. Cuando salgamos va a ver un poco de todo también. Sí, seguramente. Y si yo te preguntara, no sé, te llamo y me atendés, vos digo, ay, estoy como loco porque estoy solo y no sé, hoy me toca un día de angustia, viste, que uno va y viene. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Salvo a caminar? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué me decís? Bueno, principalmente, yo siempre hago como énfasis en esto de que somos seres sociales. Esto tiene un impacto en nosotros, en mayor o menor medida tiene un impacto. Entonces, por ahí, siempre, digamos, insisto en esto de que el distanciamiento sea físico pero no social. Seguramente lo escuchaste un millón de veces, Alfredo, pero... No está muy bien. Es cierto que uno necesita de ver al otro aunque sea por videollamada. Claro, porque somos seres sociales. Sí, sí, obviamente. Claro. Entonces, uno necesita, por ahí, esto de decir, bueno, el conectarme con otro a través de una videollamada que hoy en día tenemos esa posibilidad y hay que agradecerle a la tecnología, yo creo en eso, que por ahí uno puede llegar a encontrar sostén, digamos, o mayor, mejor manera de sobrellevar esto teniendo en cuenta los vínculos de alguna u otra manera. Mira, ahora se usa esto de estar comiendo con el celular en la mesa, haciendo videollamada con algún familiar. Mirá qué importante esto que vos decís, ¿no? Cumplamos con el aislamiento, pero no perdamos la relación, la vida social. No nos aislemos. Cumplamos con el aislamiento social obligatorio, pero no nos aislemos. Claro, yo creo que si, como vos me decías, me llamás en esta situación, yo creo que uno también tiene que apuntar a esto, a restablecer por ahí el contacto con los seres queridos y con los vínculos que uno considere obviamente importantes. Y también eso de establecer algún tipo de rutina, porque si no pareciera que todos los días son iguales. Ajá. Entonces darle como una continuidad y decir, bueno, la costumbre del domingo, ¿qué era? Sí. Bueno, los lunes, ¿qué hacías? Como para decir, bueno, obviamente que hay cosas que no se pueden hacer y no se pueden retomar, pero desde la casa uno también en todo esto ha aprendido que se pueden hacer un montón de cosas. Hay gente, bueno, que se volcó a la cocina, a las manualidades, y hay otras personas como yo que han hecho por ahí ejercicios. Como decir, bueno, por ahí vivís en un monoambiente y lo podés hacer porque hay un montón de gente dando clases online. Sí. Gratuitas. Sí, sí, recursos para hacer lo que uno quisiera hay. Desde rutinas de ejercicios hasta rutinas que tienen que ver con otras disciplinas, yoga, se me ocurre yoga en este momento, pero hay bailes, de todo un poquito en ese sentido. Sí, ahora la municipalidad sacó también ciertos cursos. Sí, hoy hay un curso. Tejito de Totora. Sí, exactamente, ahí está Claudita. Tejito de Lombardo. Así como lo hizo también Nico Locro el otro día, ¿no? Claro. Hay, el que quiere, no sé, un partido de fútbol sigue viendo en los canales de televisión y el que quiere, el que busca encuentra. Y YouTube da para todo. Yo me estoy haciendo cada vez más fan de YouTube, no miro televisión, pero en YouTube paso buscando cosas que me interesen. Sí, cada uno va encontrando también. Yo creo que por eso te decía que por ahí este tiempo es también para buscar qué es lo que le gusta a cada uno, porque por ahí en lo cotidiano muchas veces se pierde eso. Es decir, bueno, me hago un espacio para mí para hacer algo que me guste, para hacer algo que me motive. Entonces, por ahí está bueno el redescubrirlo, si no. Sí, yo no sé qué será la preferencia mayoritaria de la gente, pero si puedo permitirme poner un bocadillo personal, digo que recomiendo especialmente buscarle la vuelta de crecimiento personal y espiritual a esto, porque tenemos que estar preparados para un nuevo mundo. Vos decías, no sé cuánto irá a cambiar la vida de la gente o no, yo que tengo unos cuantos años más que vos, estoy seguro que va a haber un cambio radical, profundísimo, y para eso tenemos que estar preparados. Entonces, este es el momento desde mi muy modesto punto de vista, no estoy diciendo una opinión y es eso y nada más. Creo que es el momento de rehacerse interiormente, espiritualmente, humanamente, y buscar un camino que nos permita afrontar y enfrentar lo que está por venir. Pero, repito, esto es una opinión. ¿Vos ves esto como una posibilidad? ¿Escuchás que haya gente que lo piensa de ese modo? Sí, la verdad que lo escucho y me pone muy contenta, porque yo creo que todos estos cambios también tienen como un punto de partida y un punto, digamos, de finalización. Y que esa finalización nos encuentre desde otro lugar, me parece fantástico, porque, como te decía, nosotros tenemos la posibilidad de esto, de cambiar, de adaptarnos, de flexibilizar. De acuerdo a los recursos de cada uno, ¿no es cierto? Pero me parece fundamental que esto no sea un bueno, ya pasó y vuelvo, digamos, todo, porque tiene que ver con un cambio de pensamientos y... Y actitudinal. Yo también como sociedad, eso de la empatía, que muchas veces es la palabra trillada, me pasa mucho de pensar en eso, nos hace falta un montón como sociedad eso, porque por ahí, la otra vez veía, bueno, hay un accidente, entonces la gente en vez de preguntarse, ¿cómo están? No, ¿qué hacían en la casa? Es como esa mirada, viste, ofensiva por ahí. Nos pasa mucho esto de que, en lugar de preguntar, ¿cómo estás? ¿qué haces? Hola, ¿qué haces? No, ¿cómo estás? Primero, ¿no? Sería, sería, bueno, pero es una loquilita mía. ¿Qué te gustaría decir que yo no te haya preguntado? Más que nada, bueno, desde mi lugar también, decir esa mi humilde opinión con respecto a la sociedad, como te decía recién, eso de que ojalá sea un cambio para bien, digamos positivo para todos, que podamos pensar las cosas de otro lugar, teniendo en cuenta al otro, y no basado solamente en nuestro deseo, digamos. Mirar al otro. Mirarlo y verlo. Exacto. Tengo algunos saludos, Clau, ¿me ayudás? Sí, ¿cómo estás, María Paz? Bien, vos. Bien, querida. Te están saludando varios oyentes, la señora, por ejemplo, Betty Torres, te dice, besos a Pachu, una gran persona y profesional. Ay, bueno, gracias, Betty, un beso grande para vos y para tu familia. Y, a ver, teníamos otro por acá. Vamos a repetir todo. No, 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 teníamos el de Betty y... Bueno. Y por ahora, eh... No, no hay otro. Pachu, hacerme una pregunta vos a mí, dale. Bueno, a ver. Ah, dice, acá, yo dice. ¿A vos qué te gustaría que cambiáramos como sociedad? Como sociedad, me gustaría que nos convirtiéramos en genuina, auténtica y definitivamente solidarios. Digo, viste que es casi una frase hecha, somos solidarios, ¿eh? Salimos enseguida, yo digo desde hace mucho tiempo, con todo respeto, que somos solidarios en la superficie. Porque, claro, se necesita alimento, salimos, dejamos un paquete de arroga, estamos X pesos, nos vamos, lavamos la culpa y nos fuimos tranquilos. Y eso no es solidaridad. La solidaridad es compromiso, es tomar un rol, asumirlo y llevarlo adelante. Entonces, yo quisiera que cada uno de nosotros fuera eso en esta sociedad. Exacto, bueno, coincido plenamente. Bueno, gracias. Tenemos un saludito más, acá lo encontré, en realidad acaba de llegar. Liliana Urdanavía, ¿dije bien? Sí. Besos, María Paz, te queremos y un montón de corazones. Ay, bueno, un beso grande para eso, que es mi segunda familia. Su segunda familia. Un beso enorme. Y la que te digo por último es, ¿qué nombre nos sugerís para ocupar este espacio? Bueno, voy a sugerirles a Fátima Huertzio, que es una de mis amigas incondicionales. Así que, bueno. Anotada. Anotada. Bueno, Pachu, te pido por favor que le hagas llegar a tu familia mi entrañable abrazo. Bueno, muchas gracias. No solo a tus padres, sino a tus abuelos, a toda la familia. Los que ya tenemos un recorrido largo, tenemos grandes amigos de toda la vida. Así que, un abrazo enorme para vos. Bueno, muchas gracias, que lo han dado. Y para toda la familia. Se puso muy contenta la persona que sugirió tu nombre. Que me quiero acordar, ¿cómo se llamaba? Verónica. Sí. Verónica Rinaldi. Rinaldi, sí. Ella fue quien sugirió tu nombre. Nosotros invitamos a los vecinos a que a través de nuestro WhatsApp nos sugieran vecinos. Y ella fue de esa manera, como ella dijo, yo un día levantó la mano hace poquito y dijo, yo quiero que esta chica, que se yo invítenla, porque es una excelente... Bueno, y estábamos cumpliendo con su pedido. Tu mamá, tu mamá, tu mamá, dice que está orgullosa. Así que ahí está todo dicho. Ah, ¿qué puedo decir yo de mi madre? Sí, claro, exactamente. Creo que ya lo saben todos. Bueno, genial. Vos me vas a permitir ponerme la mano en el corazón y decir que no tomes esto como un golpe bajo, pero también quiero recordar a Totito en el final, ¿sí? Sí, ni hablar. Para mí siempre está presente, así que Alfredo es un placer que lo nombre. Bueno, sí, para nosotros también está presente, por eso ahí llega un saludo para vos de Valle Dota y... Ah, y un abrazo grande, y está trabajando con mi mamá. Sí, a mí me las imaginé y yo las doy prendidas. Las dos ahí con la radio. Bueno, te abrazo fuerte, te quiero mucho y mi afecto para vos. Yo también. Gracias. Gracias por tu tiempo. Un placer compartir con ustedes una parte de la mañana. ¿La pasaste lindo? Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, gracias otra vez, un beso grande. Bueno, un besote. Chao, chao. Un beso, que niña. Muy bien, ahí estuvo la invitada de la mañana. Palabra.